¡Ay! Las zapatillas y los calcetines buenas, ¿qué son mis? No, 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 las calcetines no. Con silla y todo, con silla y todo, venga. O sea, Luis, ayúdala. Ale cosquilla, ale cosquilla, ale cosquilla. Van a dos a las tres, igual no saben, ¿no? ¡Qué asco! Que no, que me echan a mí también. ¡Yo me cago!